El primero de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Zabac Montiel. No actuó solo, estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. Pero ¿quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente. Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los dos días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces, admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Woolrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la Mesa del Pro y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada al mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Zabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los confirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el Partido Judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta.